¡Oh! La pregunta es que más de 3 años, el proyecto del trabajo del grupo, el proyecto de la ley 2019 vive en 2017, el proyecto del modelo del año 2017, el proyecto de la ley 2020, el proyecto de la ley 2021, lo que le decimos al proyecto de la ley 2020, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.